Bueno estamos aquí yo y mi primo Richa mi gente va dando una banqueta aquí en Manhattan con el verano ustedes saben no burtos dígale Richa de ahí, esa gente desde el agua la derecha para allá vamos a comprar, tú vas a comprar el agua, si ahí está como mucho más para allá la pared del agua si quieres déjame ir caminando y vamos a decirlo bien, está bien, yo voy a tener que bajar la otra bueno mi gente, esto es alto, estamos aquí en Manhattan adiós bonito oye oye pero el copyright el copyright en la gente mira Bueno, se está activando la cosita aquí, mija. Mija esto, tigre. Oye, pero yo no sabía que las cámaras se pueden coger así, como cuando todo el mundo por teléfono, y grabarse, se grabase como si nada ha pasado. Eh, venga. Ahora lo que hace es hacer un riquín calor. Ahora, vamos. La que hayatang linda de la mañana. Ay, ya. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video